Cuando intento ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juzgos y la calafateó con asfalto y prea y colocó en ella al niño y lo puso en un carruzal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija del faraón descendió a la base del río y paseándose su doncella por la manguera del río, vio a ella la arquilla en el carruzal y envió una criada suya a que la domase. Cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo produjo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, amén y amén. Vamos a hablar en esta noche acerca de los sueños que tengo en mi vida hoy se hacen una realidad. Diga conmigo, levante su mano derecha, los sueños que hoy tengo en mi vida se hacen una realidad. Ahora le vas a decir al que tienes a tu lado. Mis sueños que tengo para este año 2020 están diciendo, se hacen una realidad. Amén. Queridos hermanos, estos relatos son bien interesantes, bien maravillosos. La Biblia declara que Moisés fue salvado de las aguas, de allí vino su nombre. Pero que también, antes de ser salvado de las aguas, le tocó vivir un proceso duro, violento, difícil, porque él nace en medio de una crisis. Faraón, a todos los niños de esa época, los había mandado a eliminar. Por eso es que su madre, Jocavel, decide enviarlo en una canastilla, en un cestillo, por las aguas impetuosas del río Nilo. Más sin embargo, podemos decir claramente que Dios cuando tiene un propósito con alguien, con una persona, cumple su propósito. Porque Dios es Dios de propósito. Los pensamientos que Dios tiene para mí en este año son pensamientos de victoria, son pensamientos de bendición, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos de triunfo, son pensamientos de gloria. Hay gente que comenzó este 2020 con ansiedad, con angustia, con alta opresión. Déjame decirte que hoy, en esta noche, he venido de parte de Dios a decirle a la iglesia, de este pueblo, de este sector, que nosotros estamos en victoria, estamos en perdición, y que este es el año de la prosperidad, es el año de la visión de Dios, es el juicio de los gozos, y el año que se van a cumplir también a los sueños y a los propósitos que Dios ha hecho para mí. Dios es Dios de propósito en primer lugar, no este plan. Los planes los ejecuta el diablo. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Esos son sus planes. Planes de muerte, de maldición, de ruina, de miseria. El propósito de Dios es distinto. Porque Dios lo que ejecuta son propósitos en la vida del creyente. Los planes son los del enemigo. Plan de matar, hurtar y destruir. Más el propósito de Dios es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y ese es el mensaje de Dios en esta noche para ustedes. Dios ha diseñado propósitos buenos para ustedes. Sueños de bendición, sueños de victoria. Y este es el regalo de los logros en el nombre del Señor. Dice la Escritura, hermanos queridos, que Jocavel cuando vio que se había dado o promulgado ese edicto, el faraón había mandado a matar a los niños. Ella inmediatamente vio esto. Pasaron tres meses. El niño lo tuvo escondido, pero ya hubo un tiempo que no pudo hacer más nada. Sabe, legalmente, antes de que Monsés naciese, ya tenía un futuro diseñado. Y el futuro diseñado en la perspectiva de los hombres era que Monsés tendría que morir. Pero una cosa es lo que piensa el enemigo y otra muy distinta, el propósito de Dios que él tiene para uno. Antes de que naciese, ya Monsés estaba condenado a muerte. Pero Dios tenía otro propósito para él demasiado grande. Y era nada menos y nada más ser el caudillo del pueblo de Israel. Y cuando Dios tiene un propósito como una persona, puede, hermanos queridos, hacer el cielo lo que le dé la gana hacer, pero el propósito de Dios se cumple. Eso es primer lugar. En segundo lugar, la verdad que hoy estoy viviendo no tiene por qué determinar mi futuro. ¿Qué quiere el Señor decir con eso? Sencillo, hay gente que hoy está viviendo verdades difíciles, tal vez estás en ruina, otros están muy enfermos, otros están en angustia, tal vez hoy tú presentes de abicción, de inseguridad, de ansiedad, de problemas en tu hogar con tus hijos, tal vez problemas en el ministerio, pero eso no significa que siempre va a ser así, porque lo que estás viviendo ahora no puede determinar tu futuro. ¿Cuánto se entiende lo que el Señor está diciendo? ¡Bien! De pronto hoy estás viviendo una situación de miseria, pero no significa que siempre tu futuro va a ser así. El futuro que te espera es un futuro de bendición, de victoria y de prosperidad. Para aquellos que hoy, cuando se está viviendo un presente de enfermedad, déjeme decirle que no siempre va a ser así, porque es un futuro lo que Dios da para el futuro de ustedes míos, es un futuro de sanidad, de milagros y de bendición. Así que no se deje a miranar del enemigo, no deje que el enemigo cree tristeza, no deje que el enemigo le haga perder el gozo de la salvación en su vida, porque de pronto su presente no sea el mejor, pero déjeme decirle que su futuro va a ser el mejor, porque Dios está en un propósito especial, ha diseñado un propósito grande para su vida. ¡Bien! La verdad presente decía que tenía que ser muerto por faraón, pero sin embargo Dios lo salvó porque los propósitos de Dios eran muy diferentes. En tercer lugar, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el tiempo. En el pasaje que leímos dice que la madre de Moisés llamada Jojabel demoró unos tres meses con el niño allí antes de echarlo en el río Nilo, en ese sesquillo. Diga conmigo, estamos hablando de tiempo. Y sabe la noticia que les traigo hoy de parte de Dios, es que estamos en el tiempo de Dios. En el tiempo de salir a la calle, en el tiempo de anunciar el año agradable de Jehová, en el tiempo de salir a predicar donde nunca has salido a predicar. En el tiempo de anunciar el Evangelio a quien nunca se lo has anunciado, porque estamos en el tiempo de Dios. Hay gente que dice, pero pastora, yo creo que todavía no es mi hora, no es mi día, no es mi tiempo, pero déjeme decirle que este sí es su tiempo, es su día y es su hora, porque estamos en el mejor tiempo, es el tiempo de Dios. Cuando hablamos regularmente de tiempo, se dicen algunas cosas que no son ciertas del tiempo, por ejemplo, nunca es tarde, y déjeme decirle que en buenos términos hay momentos que sí es tarde. Hay personas que han dejado ir, hay personas que han dejado ir sus menores tiempos, han dejado ir el tiempo de un buen esposo o una buena esposa, han dejado ir el tiempo de trabajar en el ministerio, muchos han dejado ir el tiempo de un buen negocio. Quiero decirle, quiero decirle, quiero decirle que el tiempo que se va, no vuelve, y hay que aprovechar el tiempo en la oportunidad justa y precisa, porque puede que lleguen otras oportunidades, pero no iguales como te llegaron la primera vez. ¿Usted está entendiendo? Y el Señor en esta noche quiere movernos un poco y hablarnos de tiempo, porque para más de los sueños también tenemos que hablar de lo que es el tiempo. Hay unos que dicen que el tiempo vale como el oro, y yo te quiero decir algo bien diferente, el tiempo cuesta mucho más que el oro, porque es que el oro tú lo puedes comerciar, tú lo puedes vender, el oro lo puedes guardar, pero el tiempo ¿cómo lo vendes? El tiempo ¿cómo lo guardas? Señoras y señores, el tiempo que se va, no vuelve. Díganle que tiene a su lado, el tiempo que se va, no vuelve. Eclesiastes nos dice, todo tiene su tiempo, tiempo para amar, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo de reír, tiempo de gozo, de paz, tiempo de guerra, pero este es el tiempo de Dios. Y quiero hablar, profundizar el tiempo, porque para hablar de sueños es necesario que hablemos de bien. A los 16 años, un chico debe de haber terminado el bachillerato, a los 21 debe ser un profesional, a los 36, volviando a los 40, debe tener su hogar, su familia, sus hijos. De 40 a 50 debe tener una empresa y ser solvente para vivir, y de 60 para adelante debe ser abuelo y tener su vejez segura, con su indemnización. Yo sé que muchos van a salir de aquí preocupados, y yo tengo 30 pastores, y yo tengo 40, y yo no he hecho nada, son 50. Por eso el Señor nos habla de aprovechar muy bien el tiempo. J.B. fueron tres meses, bien aprovechado. La Biblia dice, pacientemente, esperé al Señor. Él se inclinó a mí, y ochó mi clamor. Y paciente viene de alguien que está en una salita de espera, y a casi nadie le gusta esperar. Vivimos tan acostumbrados a esta era, a este adulto y sistema de vida cibermético, que todo lo queremos instantáneo. Y creemos que con el Señor opera así las cosas, y con Dios no operan así las cosas, señoras y señores. Queremos todo instantáneo, como en el internet, como Google. Señor ven, Señor haz, Señor toma, Señor dame, Señor haz esto y aquello. Y con Dios no operan así las cosas. Él es el que dice cuánto y cómo, en qué lugar y en qué circunstancias. Porque todo tiene su tiempo, en el lugar indicado, en la hora precisa, según lo más de Dios, no como tú quieras. Y hay cristianos, pastor, que están perdiendo la batalla, porque están haciendo las cosas como a ellos les parece. En el tiempo que ellos creen, en el lugar que ellos piensan que es, con Dios no operan así las cosas. Que bueno que nosotros en esta noche, sepamos que estamos en el lugar preciso, que lindo, con la gente indicada, gloria de Dios, y con las personas correctas. Tiempo preciso, personas correctas y lugar indicado. Hay que hacer, en esta noche, un paréntesis, un paradero, o un paradón, como usted lo quiera llamar. Entre lo que es, esperar en Dios, y esperar a Dios. El que espera en Dios, siempre está esperando que Él haga cosas. Y su oración, es de pide, 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 y dame, y dame. El que espera a Dios, le dé o no le dé, siempre me adora, porque eres digno de gloria, de honra, y de alabanza. Me ve o no me ve, yo te sigo amando, yo te sigo queriendo, y te sigo donando. Dígase, 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 dígase. Me ve o no le dé, yo siempre adoro a Dios. Sencillamente, porque Él la hay que adorar a Dios. Me dice la Biblia que después de esos tres meses de espera, en ese junco, en ese cestillo, Jocabé tiró a su hijo a las manos del Señor. Y pudo haberle pasado de todo en medio de ese río a Moisés. Pudo haberlo comido los cocodrilos. Pudo una bestia del mar haberlo tragado. O una víbora venenosa haberlo mordido. Muchas cosas pudieron haberle pasado. Pero Dios siempre cumple su palabra. Dios no deja a nadie inconcluso, señores. Dios cumple su promesa. Y si Dios dijo que Él te iba a bendecir este año, ¿por qué te va a bendecir? Si Él dijo, pastor, que este año es el año de la victoria y de la bendición, es porque este es el año de la victoria y de la bendición. Si Él dijo que este año es la que se iba a convertir tu hijo y tu familia, este es el año de la conversión que tú hiciste. Si Él dijo que este año te iba a dar la casa, este año te iba a dar la casa. Si Él dijo que este año te iba a dar la casa, este año te iba a dar la casa. porque él no ha sido el hombre para mentir y entonces lo soltó allí no a la deriva sino confiando en un Dios todopoderoso porque nuestra mirada está puesta en el Cristo de la gloria nuestros ojos están puestos en Jesús él no falla, él no miente y me llama la atención poderosamente la atención que esta mujer con sus mismas manos diseñó ese punto diseñó ese cestillo y yo quiero que en esta noche tú abras tus manos abre tus manos y te pregunto en esta noche ¿qué será lo que tienes en tus manos? porque yo voy a hablar en esta noche mirar de bien tus manos de esa capacidad creadora que tenemos cada uno de nosotros hermana ¿tú qué tienes en tu mano? poder de Dios poder de Dios ¿tú qué tienes en tu mano? no dice nada ¿tú qué tienes en tu mano? para todos ustedes que tienen en tu mano la que es la unción de Dios y en estas manos señores y señores tenemos muchas cosas hay gente que dice pero es que yo no tengo nada en mi mano ese cestillo donde su hijo recorrió el río Nilo y llegó a un feliz término levante su mano dice la escritura que a través de la imposición de las manos se recibe el don del Espíritu Santo quiere decir que nuestra mano condición autoridad y el don del Espíritu Santo dice que encondremos las manos sobre los enfermos y eso recibe sanidad hay sanidad en nuestras manos todo lo que coge en mi mano tiene que prosperar entonces hay prosperidad hay la gloria de Dios porque en mi vida nos vamos con muchas cosas yo no entiendo porque hay gente que dice es que yo no tengo nada que hacer siento que tenemos una capacidad creadora impresionante tú que sabes hacer con tus manos iglesia hay unos que son unas no listas y diseñan unos vestidos hermosos que tal si aquí en este pueblo de Chapinero tú pones la mejor empresa de monasteria de la hermana Luisa por decir algo con tus manos otros saben bordar muy lindo los mejores bordados de esta región de la empresa Mariana otros son los chefs impresionantes y pueden decir el mejor restaurante de las arepas más deliciosas en Chapinero aquí están te pregunto ¿qué tienes en tu mano? no me diga ahora que nada tiene mucho miren poca vez jamás pensó que pudiera tener esa capacidad creadora en sus manos hay gente que sabe hacer muchas cosas y el Señor les está diciendo hoy ¿qué tienes en tu mano? tenemos muchas cosas para dar para hacer y luego dice la escritura que vienen hablando en ese sespillo no le pasa absolutamente nada Dios lo cuida llega a un feliz término y llega a ser prolifado por la hija de Faraón nada menos ni nada más ¿sabe? y bolsés de haber nacido como esclavo en medio de los hebreos sin un solo peso ¿sabe qué? tiempo más tarde sabía ponerse la mejor capa real aleluya tiempo más tarde sabía ponerse el mejor anillo después de haber comido una comida muy suave sabía ir al palacio y comer los mejores magnares en el palacio ¿sabe por qué? sencillo ¿por qué? lo que estás viviendo hoy no tiene por qué determinar tu futuro estás entendiendo yo no sé qué estás viviendo hoy pero eso no determina que siempre va a ser así Moisés vino a la casa de Faraón y vivía como esclavo en la antigüedad vestía como esclavo pero vino un tiempo más tarde y era un rey un gran gobernante y se se sabía sentar en la mejor silla y con la mejor educación dentro del palacio real eso es para que usted vea que tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres para Dios es posible para el que cree todo es imposible señores y señores la Biblia dice hermanos queridos que el justo florece como la palmera tenemos de poder en poder de triunfo en triunfo y de victoria en victoria la Biblia dice que aunque el enemigo se levante como un río el Señor levantará banderas de victoria a favor en nuestras vidas hermanos queridos Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos nada ni nadie puede detenernos nada puede detener el propósito que Dios ha diseñado para ti y para mí nada el diablo puede hacer lo que le dé la gana puede levantarse como le dé la gana pero Dios te llevará un feliz término en este 2020 porque Él lo ha prometido que es una iglesia un infante que nada ni nadie la podrá detener porque Dios ha diseñado lo mejor para este lugar lo que tú soñaste para este año este año viene lo que Dios te dijo es que es el año que Dios ha diseñado para que ese sueño se cumpla y saben lo más hermoso de esto a mí me llama mucho la atención que Dios no deja nada suelto y yo le voy a explicar un pasaje que a mí siempre que yo lo predico y lo explico me da un choque eléctrico en mi cabeza porque yo no sé cómo se hacen las cosas yo sé que Dios en su soberanía Él hace lo que Él quiere la Biblia dice que en cierta ocasión a Jesús a Jesús llegaron a cobrarle el impuesto y de pronto Él le dice a uno de sus discípulos ve allá el mar tira el anzuelo hay más un pez a bordar el anzuelo ese pez tiene una moneda tráeme la moneda y con eso pagamos el impuesto la pregunta que yo siempre le he hecho es la siguiente ¿a qué hora supo Jesús que ese pez se tragó esa moneda? ¿cómo sabía Jesús que al tirar el anzuelo el apóstol ese era precisamente el pez que iba a morder el anzuelo? Señoras y señores Dios tiene todo bajo control Dios tiene todo bajo control no te preocupes por nada Dios tiene el control de su vida Dios tiene el control de su ministerio Dios tiene el control de tus hijos Dios tiene el control de tu casa lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido este año viene por encima del teatro de las circunstancias no ponte a detenerte lo que Él ha prometido eso viene ¿sabes? porque Dios tiene todo bajo control a Él no lo puede detener nada ni nadie ¿sabes? porque Él es soberano en su soberanía hizo tal y cual como quiso y llegó Moisés al palacio y luego un año más tarde se convirtió en el caudillo del pueblo de Israel porque Dios todo lo que ha prometido lo cumple en esta hora yo no sé qué sueños tú tengas en este 20-20 de novedad el año del año de la visión pero algo sí te puedo decir de parte de Dios que si Dios lo ha dicho Él hará yo sé que esta casa tiene una visión muy grande de Dios y este es el año que se va a cumplir esa visión este es el año de este crecimiento numérico y el crecimiento espiritual este es el año este es el año que Dios te ha dicho que te va a dar tu casa solamente créelo este es el año que Dios ha dicho que te va a dar tu hermano créelo este es el año de la conversión de tu hija de tu hijo créelo el sueño de Dios para vivir este año viene viene Moisés no tenía ni una sola posibilidad de vivir y después de ser un esclavo llegó al palacio del faraón llegó a convertirse en un gran rey en un gran señor porque Él hace lo que Él quiere póngase de pies tienen una expectativa con este 2020 yo voy a hablar ahora con los que están nuevos con los que son visitas con los que han venido por primera vez a este lugar tú quieres ver los sueños de Dios en tu vida cumplidos bien vamos a orar conforme a lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta noche vamos a decirlo así Señor Jesús dígalo fuerte en este momento yo te acepto como mi Señor Dios de mi vida te pido Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo corres jamás amén levántenme la mano los que hicieron la oración los que son visitas bueno los que son visitas Dios te bendiga vayan pasando Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga vayan pasando aquí por favor ven pasando dame algo de música por favor porque la sangre porque la sangre de Cristo tiene poder ministra ahora se va con la opresión de renuncia en el nombre de Jesús ahí está Dios sanando tu vida Dios sanando tu vida Dios sanando tu vida Dios sanando tu vida ahora recibe liberación recibe los milagros de Dios ahora levántamelo yo no voy a embriagar a él no va a poder no va a poder con su pieza a usted poder de Dios fuego pues lo que Dios quiere hacer con él no va a ganar recibes levántamelo otra vez para pero él no puede por fin para eso para pero él no puede agarren fuego de Dios venga sobre mí para el servicio de la obra de Dios suelten recibe el fuego de Dios recibe el fuego de Dios salida de Dios toda preocupación todo dolor que viene por tu familia por esa preocupación de que familia se tiene Dios te dice los demás yo soy tu Dios que te levanto tú y que te hermano recibe 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 toca ninguna persona marcará tu vida que no sea el Señor y a ningún hombre marcará tu vida que no sea el Señor escúchame ningún hombre marcará tu vida que no sea el Señor y a hacer un abrazo a ella como si tú fueras una madre iskt a todos eres tu hijo porque yo y a él eres tu hijo oa por tu hijo y a nadie Dios le dice oa por ello oa por ella no te preocupes Dios es un sanador la oración de una madre también tiene poder abraza a mi hijo con fuerza ahí está el poder de Dios la opción de Dios está aquí deja que vean manos todos agarra al hermano que tiene agarra comienza a orar por el hermano que tiene agarra al Señor en el nombre de Jesús por lo que el nombre de Jesús y él es el hermano de los rivales de la bandería y ahora ahora se va se va en la enfermedad se va en la provincia 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 fuera 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Orante en el nombre de Jesús Se va lo que Dios me dio ahora Se va lo que Dios me dio Se va lo que Dios me dio Por el poder de la palabra A esto, a esto 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 A esto